El emprendimiento suele surgir siempre de una idea, de una ilusión, de un sueño y para eso no basta solo el sueño, es necesario tener mucha tenacidad, mucho tesón, mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo y por qué no decirlo también, pues mucho apoyo. Por eso cuando nosotros hemos presentado nuestro plan de empleo hace unos días, como saben nosotros vamos a poner en marcha un centro de emprendimiento en donde vamos a estar permanentemente las 24 horas a través de los servicios presenciales, internet, etcétera, para ayudar a los emprendedores, orientarles, asesorarles. También vamos a poner a disposición de los emprendedores infraestructuras que les ayuden a desarrollar esas actividades, también les vamos a facilitar espacios, vamos a poner locales del Ibima al servicio de estos emprendedores, con unos alquileres realmente baratos para que sea fácilmente accesible por parte de ellos, vamos a establecer un alquiler que estará en torno a 1,15 euro metro cuadrado en el caso de locales de Madrid y a 0,89 euros metro cuadrado en locales de fuera de la ciudad de Madrid. Y hoy quiero decirles que también vamos a poner una línea desde Aval Madrid de otros 25 millones de euros para dar microcréditos a todos estos proyectos empresariales. Creo que estas medidas que vamos a ir poniendo en marcha en los próximos meses sirvan para lo que queremos todos, que cada vez creamos más empleo, que cada vez ofrezcamos más oportunidades. Gracias.